hola hola amigas bienvenidas una vez más a su canal el día de hoy estoy con ustedes para compartirles una reseña como pueden ver por la imagen es de la compañía de yuvas recientemente ellos tuvieron una colaboración con una chica de aquí de youtube que se llama opel hazlet y bueno esta compañía fue la primera que sacó estos platos para estampar que vienen por los dos lados es decir que vas a obtener dos platos para estampar en uno así que vas a obtener mayor producto por tu dinero vamos a darle un vistazo al plato estos platos miden 8 centímetros por 14 centímetros vienen imágenes individuales las cuales miden 1.5 centímetros por 2 centímetros el tema de plato es un tema céltico por el otro lado vas a encontrar una imagen tipo buffet en donde vas a encontrar un caballo precioso un águila y una persona que está sobre el caballo y es así como se ve sin el filme protector recuerda que lo debes de remover antes de comenzar a estampar para las pruebas voy a estar utilizando el mega stamper de bundle monster el de en medio es un jelly stamper de aliexpress y por último el de born pretty es un estampador transparente los esmaltes de hoy son el bundle monster candy spirit el conad morado oscuro y mundo de uñas lavender previamente yo ya había aplicado o esmaltado estos pop sticks en un tono gris muy bajito y ahora sí vamos a comenzar y Gracias por ver el video 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 Una cosa que debo recalcar es que los platos de yuvas están grabados del lado de lo profundo Así que si tú eres una fanática de los estampadores tipo bombón como yo Te recomiendo que ruedes el estampador en vez de presionar Ya que presionando cabe la posibilidad de que la imagen se haga borrosa o que pierda ese detalle de la imagen Y bueno chicas si están interesadas en obtener estos productos en la cajita de descripción les voy a dejar el enlace directo en donde los pueden comprar Y bueno chicas por lo pronto eso es todo de mi parte Espero que este video les haya gustado Y si es así bueno me podrías apoyar con un dedito arriba Te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho y prendas las notificaciones para que youtube te avise cada que yo subo un video nuevo Y bueno te espero en un próximo video cuídate mucho Te mando besitos y hasta la próxima Bye